Les saluda Jaime González, alcalde de nuestra comuna de San Vicente. Para comunicarles la idea en relación a tres proyectos fundamentales. El futuro hospital de mediana complejidad para San Vicente. Hoy día tenemos un hospital que es muy útil, pero es de baja complejidad. Tenemos el terreno de la Avenida del Cristo, que se adquirió en su momento, que está en manos del Servicio de Salud. Y estamos modificando el plano regulador que está en sus últimas etapas para que pueda concretarse el sueño de un nuevo hospital para San Vicente. Luego, tenemos la necesidad de espacios de recreación cultural y deportiva. Este espacio es un proyecto que tenemos en el sector de La Puntilla, con un parque de más de 13 hectáreas, entre 13 a 14 hectáreas. Se han hecho algunas actividades, ¿no es cierto? Esto se hizo en Raíces de Tahuatahuas, se hizo en un encuentro ranchero tropical. Y esperamos que este parque sea un espacio más que se gane para nuestra comuna. Finalmente, quiero transmitir una preocupación y una necesidad, que es la concreción de un cementerio municipal. Voy a empezar a trabajar en esta idea porque hay muchas familias que tienen serias necesidades, dificultades económicas para poder cumplir con dar digna sepultura a un ser querido. Por lo tanto, voy a tomar el ejemplo de muchas otras comunas que ya tienen su cementerio municipal, ver cómo funciona y presentar este proyecto al Estado para adquirir un terreno en función de concretar un cementerio municipal. Con estos tres grandes proyectos, esperamos que la comuna de San Vicente pueda seguir avanzando en la calidad de vida y la dignidad de toda nuestra gente.